El fin de semana se inauguró la primera fase del nuevo edificio del Comité Local de la Cruz Roja en Buenos Aires de Punta Arenas. En este estreno estuvieron autoridades de la Benemérita Institución, además del gobierno local encabezados por el alcalde José Rojas. La obra está compuesta de tres etapas en un proyecto muy ambicioso que tiene la Cruz Roja en este cantón de la zona sur. El cantón de Buenos Aires tiene mucho tiempo de querer tener un edificio propio, de querer necesitar una Cruz Roja propia. El esfuerzo en tres años lo logramos cuando iniciamos como junta directiva el proyecto. Teníamos una donación de 80 millones que la municipalidad había sacado una partida y logramos en conjunto con el actual consejo municipal. Doña Margot, que en ese momento estuvo también al lado de nosotros, o José, que también estuvo trabajando con nosotros. Logramos, que es lo que está aquí. Claro, es la primera etapa, nos faltan tres etapas todavía, ¿verdad? Tenemos la etapa que queremos continuar, que es la segunda planta, que le falta este edificio, que es la forma institucional. El salón multiuso que queremos hacer para también poder captar un poco de fondos para el comité. Y en este otro sector que pretendemos hacer ocho locales comerciales. Raquel Hidalgo fue una de las que encabezó este sueño, que hoy tiene ya una primera parte y van por más. Agradecer muchísimos, la verdad, yo les he comentado a varios que si nos volvieran a poner esta loquera en la mano, quizás que sabiendo las que se pasan aquí para llegar a esto, para que estaríamos, es un proceso muy duro. Fueron asoleadas, llevadas de abro, colerones, veganos, barriales, raíces. Los que saben lo difícil que es construir, el que diga que construir es fácilmente, es de valientes, estar aquí es de valientes, representar un comité. Ser jefe, lidiar todos los días con gente que aporta diversas opiniones, diversas cosas, muchas veces buenas, muchas veces malas. Pero para mí es un orgullo ser de la representante oficial de toda esta gente, de la parte permanente y de la parte voluntaria. En la alcaldía de Buenos Aires, aplaudieron el esfuerzo de la dirigencia de la Cruz Roja. El ayuntamiento también colaboró para que este proyecto caminara y se concretara. Gente valiente que diga, bueno, vamos a ver qué es lo que hace falta acá y hay que echarnos al agua y aprendemos y sacamos las cosas. Nadie nace aprendido y tampoco nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, para nosotros como municipalidad, este cuerpo de regidores que actualmente presiden la municipalidad, que han tenido una actitud valiente, forzada, unida, de equipo de trabajo, decidieron apoyar esta iniciativa. Vamos para adelante y le dimos el apoyo a eso le pudimos, ¿verdad? Hasta donde nos dio y nos alcanzó la ley, nosotros dimos el apoyo y aquí estamos, contentos porque hoy Buenos Aires puede decir, tiene una infraestructura que vale la pena y que se merece este cartón. Esta primera fase se inauguró el sábado anterior.